Si tu esposo no establece ese lugar en tu vida, tú en un momento determinado no te tienes que exponer a eso. Tú puedes escoger y decir, mira, no voy a ir a casa de tu familia porque cuando voy allí no me tratan bien. Hay hombres que no se atreven a decirle a su ex esposa, ella es mi esposa, tú la respetas o vamos a tener problemas tú y yo. ¿Cuánto ese hombre estimula que se lleven bien o que entren en una situación de celos, de odio, de furia para él ser poderoso y él sentirse, se están matando por mí? Yo creo que es importante poner frontera a todo el mundo, o sea, en mi familia nadie se atreve a meterse en mi relación. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esperta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa y arriba el chaca chaca. ¿Y cómo está mi gente? Yo espero que ustedes estén bien y tú Alessandra también, ¿verdad? Estoy feliz y más feliz porque escucho todas las cosas lindas que nos dice la gente desde que comenzó el proyecto. Están felices de tenerte todos los días nuevamente en sus hogares. Detenernos, tú eres la que te me escapa. Bueno, pero tú sabes que la gente está aquí por ti porque sabes que tú le das alegría, le das energía positiva, le das herramientas, le das consejos, les educas y le das la oportunidad de aprender a través de ti. Pero ahora tenemos a una estrella en todo eso, tenemos a la doctora Cecilia Banchero desde Buenos Aires, Argentina, psiquiatra, psicoanalista y sabe todo. Porque ella sabe de todo, donde quiera que tú la tires, ella cae parada y bien. Bienvenida Cecilia, un aplauso para ti. Qué rico. Gracias, es una alegría estar con ustedes, me encanta. Vengo a aprender, como digo yo. No, 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 no. Eso va y viene, eso va y viene. Nosotros también estamos locos por ti y cada vez que tú hablas nos quedamos así, aprendiendo. Eso es la idea, que la gente aprenda y nosotros también. Hoy vamos a hablar en un entre mujeres, me le cambian solo para adultos porque es que tomo tres mujeres y vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las mujeres. Los míos, los tuyos y los nuestros, los tuyos, los míos y los nuestros. Vivimos en un mundo donde cada día hay más divorcios y de hecho después de la pandemia hay muchos más divorcios. Aquí ha subido un 10% el divorcio y de 50 subió a 60 y no sabemos la verdad estadística porque las uniones libres no hay manera de saber si siguen o se divorcian porque no se casan. Entonces viven juntos, se separan, pero nada de eso queda reflejado. O sea, que si contamos las uniones libres y las personas sería muchísimo el índice de divorcio. ¿Y qué pasa cuando la gente se divorcia? Los estudios en terapia familiar dicen que el segundo matrimonio es mucho más difícil y termina más rápido en divorcio que el primero. ¿Por qué? Y yo creía, yo dije, ¿y por qué? Y entonces seguí leyendo. Y explican que en el segundo matrimonio tú llegas con una carga pesada. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me divorcié, cuando no, cuando yo me fui a casar por primera vez, mi ex marido, el papá de Estefanía, estaba casado y tenía dos niños, ¿verdad? Se había divorciado, se había separado de la esposa, se fue a la casa de mi ex suegra, que yo la adoré como mi mamá, y su papá, que también lo adoré. Y ellos me adoraron a mí. Y entonces viví un tiempo ahí, se enamoró de mí, me cayó atrás y, bueno, me casé. La historia está ahí, Estefanía en la prueba. Entonces, ¿qué pasa? A los tres años tuve a mi hija Estefanía y al año me divorcié. O sea, yo tuve tres años casada por todo. Y realmente, yo sí creo que tuvo mucho que ver eso que dicen. ¿Qué pasa con la relación con esos hijos, con las abuelas, con las ex mamá? Las mamás, digo, ex esposa, con los hijos de él. Y cuando son los tuyos los míos y los nuestros, es peor el asunto, porque también entra mi hijo contigo. Y muchas mujeres dicen, tú no te metes con mi hijo porque ese hijo no es tuyo. Si yo lo estoy criando, si vive bajo mi techo, si yo estoy full time con esa persona todo el tiempo, yo tengo que ejercer como mamá. Porque cómo le pongo reglas, cómo le digo lo que van a hacer, cómo le digo lo que van a respetar. Y además, él mismo, si yo no asumo mi papel de mamá, va a sentir que yo no lo quiero o no la quiero. Si es un caso donde ya ese hijo que vive contigo es un adulto, las cosas cambian, porque un adulto tú lo puedes aconsejar, lo puedes escuchar, pero ¿qué vas a hacer tú con un adulto? Muy poco, muy poco. Pero tiene que respetar las reglas de la casa. O sea, nunca un hijo que es de otro matrimonio puede venir a dar órdenes a la casa de la nueva pareja. La pareja, y tú lo sabes bien, amiguita, es el núcleo ejecutivo de la familia. Papá y mamá mandan. O sea, papá y madrastra, padrastro y mamá, lo que sea, ellos mandan. Y ellos tienen que estar de acuerdo porque si ellos no están de acuerdo, eso se va hacia los niños y crea un caos. De celos, de por qué tú la quieres a ella más que a mí. Sí, tú le diste permiso porque ella es tu hija y yo no soy hija tuya. Y empiezan los celos. Cuando eres muy buena madrastra, como fui yo, entonces vienen los celos de la mamá de esos niños, los celos del papá de esos niños. ¿Y por qué esta mujer la quieren tanto? ¿Y por qué la quieren a ella más que incluso a mí? O sea, los celos son muy difíciles de manejar. Y tú lo sabes bien, más que nadie, porque si alguien sabe de deseo y de celos, son los psicoanalistas. ¿Cómo se manejan los celos de esos tres niños que son tres niños diferentes? Porque uno es hijo de papá y mamá, los que se casaron ahora. Otro es hijo de una señora que ya se divorció y papá. Los tuyos, los míos y los nuestros. Y el que es de la pareja, ahí viene el lío. Y si es de la mujer que también tiene otro, ahí viene otro lío. Y vienen los celos entre ellos que pasan entre hermanos normales y corrientes. Por eso que los terapeutas familiares decimos, que ninguna familia reconstituida, o sea que son dos personas que vienen de otra relación, puede tener éxito si no se busca apoyo de terapia familiar. Porque es muy difícil. Y casi siempre termina explotando esa relación y quedándose solos. Entonces ese papá y esa mamá, que los hijos quizás provocaron eso, y después cuando están más maduros dicen, caramba, yo que tanto fuñí a ese hombre, que se divorció de mi mamá, y ahora mi mamá está sola. Y por otro lado, también quizás la hija dice, tanto que yo molesté a mi madrastra, y ahora mi papá se divorció y está solo. Y si está solo, te va a caer a ti. Tú eres que tienes que ir a cuidarlo, a quedarte con él hasta que se muera. Por mala clase te tocó, ¿verdad? Y a la larga, aquí hay mucho amor en el fondo, porque no es que no se amen, sobre todo los padres con sus hijos, es que hay mucha gente hablando y diciendo, no, pero ella no tiene que meterse contigo, porque ella no es tu mamá. No, porque claro, ella te regala eso porque te está comprando. No, porque... Y todos esos no, pero van creando muchos problemas. Hoy vamos a ver cómo se resuelven ese problema, porque se pueden resolver. ¿Verdad que sí, Cecilia? Sí. Bueno, un gusto estar acá, como siempre. Gracias por la invitación. Mientras usted hablaba, me acordaba de un caso clínico, porque a veces a la gente las historias le vienen bien, ¿no? Yo tuve, hace tres años, recibí una chica de 37 de años, muy linda, con mucho dinero, casada por... El marido tenía un hijo de 10 años y el motivo de consulta, doctora, era... Esta chica tenía tres hijos con el marido, ¿no? El marido tenía un hijo del matrimonio anterior. El motivo de consulta era la obsesión casi psicótica, porque era una obsesión insoportable, con el odio que esta mujer le tenía un hijo a un chico de 8 años. Era tal la relación, el maltrato, la agresividad, del chico hacia ella, ordenado obviamente por la madre, sacaba fotos, la grababa, es decir, cosas muy locas, y de la obsesión de ella con el hijo, que le hacía de todo, lo insultaba, se insultaba mutuamente, y lo que yo vi, bueno, por supuesto, por suerte con el tratamiento de esta chica, entendió que esta era una criatura, que una criatura no se le podía dañar, reventar la cabeza, maltratar, pero lo que yo noté también, doctora, que también es muy interesante, que el marido aprovechaba esa situación, donde en algún punto se sentía feliz de ver cómo se mataban, la primera mujer con la segunda mujer, los hijos entre sí, por el amor de él. Entonces, también hay que ver, la persona que está entre medio, yo creo que hay que tener mucho cuidado, cómo maneja las situaciones triangulares, el que está apuntando a la ex mujer, a la mujer actual, los hijos anteriores, los hijos actuales, muchas veces yo veo, que acá el error es en el manejo del cónyuge, que tiene que hacerse cargo de que esa familia se estabilice, pero ese caso clínico fue impresionante, porque esta mujer estuvo casi un año, venía cuatro veces por semana, y de lo único que hablaba era de ese chico, ese chico era el demonio, ese chico le arruinaba la vida, ese chico era maldito, era el diablo caminando, bueno, finalmente lo pude resolver, trabajando con los dos, pero estos casos hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque acá hay muchas madres cocodrilo, como decía Lacan, que esta madre de este chico, directamente lo mandaba como emisario, para que generara discordia, odio, violencia, inclusive le tiraba cosas, a esta chica que atendía yo, digamos, acá hay cosas muy psicóticas, muy locas, en este tipo de, muy complicadas, y creo que nuestra función como terapeuta, es tratar de, que cada uno entienda, el daño que le está produciendo al otro, y por otro lado, para qué, para qué sirven, estas constelaciones, que yo veía tan psicóticas, tan manipuladoras, donde había tanto daño, hacia las criaturas, esa fue mi opinión. Que su sexualidad está floja, ay no, usted no puede permitir eso, compre ahora mismo, op, chaca, chaca, no es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad, a su vida sexual, aumenta, y mejora su circulación, y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa, que aumenta el deseo. No sirven para nada bueno, pero sí sirven, para esa mujer, que se sintió abandonada, o que la dejaron, vengarse, y hacerle la vida un cachú, a ese hombre, y para ese hombre, que quizás no es fuerte, y que no tiene claro, que él tiene que poner fronteras, fronteras a su familia, porque yo no le iba a poner frontera, a mi suegra, o sea, mi suegra quien tenía que ponerle frontera, era su hijo, gracias a Dios, que yo nunca tuve que ponerle fronteras a ella, porque ella me amó, hasta el final de su vida, y yo considero que ella fue mi segunda mamá, y ella no intervenía en nada, que no fuera para tratar, de que todo el mundo se llevara bien, pero, hay hombres que no, no se atreven a decirle, a su ex esposa, ella es mi esposa, tú la respetas, o vamos a tener problemas tú y yo, y porque ella no tiene, y aunque tenga que ver, vamos a suponer que tuvo que ver, ella no tiene nada que ver, con que yo te haya dejado a ti, aunque tú dices que me enamoré de ella, acabándome de divorciar de ti, eso no es problema tuyo, me enamoré de ella, y punto, me enamoré de ella, tú no puedes obligarme, a que yo te ame a ti, si ya no te amo, entonces tú la respetas, o la respetas, y que eso siga, no solo a un bla bla, sino hacerlo, a un hecho, o sea, tú la respetas, o vas a saber quién soy yo, ¿te entiendes? O sea, tú no puedes, tú no puedes hacer eso, porque, ¿qué tú vas a hacer con esa situación? Se arma un caos. Sí, es bien conflictivo, yo lo he vivido a través de distintas experiencias, con amistades y amigas, y después que ya uno se ha casado una, dos veces, pues tiene ciertas experiencias, Cecilia, en el caso, yo tengo dos casos que son bien puntuales, yo tengo una amiga que el marido no se atrevía a enfrentar esto, y ella me decía, es que los hombres evaden, evaden mucho, son cosas emocionales, son cosas emocionales, y en otro programa anterior habíamos hablado de esas diferencias del hombre y de la mujer, y el hombre tiende a evitar el conflicto, a tratar de esperar que se vaya solucionando. Solo, que no se soluciona solo. Que no se va a solucionar, pero en la mayoría de los casos ella decía, es una inacción completa de él, y ella misma reconocía, y él no es una mala persona, pero esa es su forma de ser, justifican un poco en tanto, porque es parte de que los hombres traten de evitar, hay un sentido de culpabilidad. Con los hijos. Con los hijos. Trata de que los hijos vean que hay un respeto hacia esa señora, de que él no va a crear un conflicto, pero está creando un conflicto mayor. Ese es uno de los conflictos que le presento a las dos. Y también tengo un caso que es de, este me lo contó un amigo que quiero mucho, que él comenzó con esta pareja y sus hijos eran adultos, y la hija, que siempre pasa más con las hijas, que son más de papá, y celan un poco más a papá, la hija adulta comenzó a tener conflicto con esta nueva pareja de él, que no se habían casado, pero comenzaron a convivir, y llegó un momento que empezó a hacer lo que tú dices, a convertirse, aunque no era una niña, era una hija ya grande, comenzó a ser como esta demonia, esta muchachita que llegaba a la señora, le creaba un conflicto cuando el señor se iba, le decía una sarta de cosas a la señora, y en un momento dado, ella también trató de ganarse la muchacha, pero cuando se lo contó a él, yo lo uso como ejemplo con mis amigos, le digo, si todos los hombres hicieran lo que hace este amigo mío, ¿sabes cuál fue la inteligencia que él utilizó? Él la sentó a ella, a la hija, y le dijo de una manera muy nice, tú tienes un novio, cuando tu novio viene acá, yo te lo trato bien, tú has cambiado de novio, ya tú me trajiste a Juan, otro te dejaste de Juan, después me trajiste a Luis, después te dejaste de Luis, ahora me trajiste a José, y los novios que has traído, yo te los he respetado, te he dado tu espacio, como tu padre, he tenido opiniones, pero te respeto porque eres una adulta, ¿sabes qué? En la medida que tú maltrates a mi pareja, yo voy a hacer lo mismo con tu pareja, él usó como una psicología invertida, le dijo, tú tienes que respetar, yo no sé cuánto tiempo voy a estar con fulana, pero me quiero dar la oportunidad de conocerla, de vivir, no me crees conflicto con ella, pero si tú no respetas a mi pareja, tú maltratas a mi novia, yo ignoro a tu novio, cuando tú vengas con tu novio, te va a decir que no lo traiga, porque no te lo voy a atender, y entonces él comenzó a hacer esto, y yo pensé para mí, wow, el hombre utilizó una, dijo, yo soy tu padre, yo te quiero, yo te respeto, yo te apoyo, tú sabes, tú vives acá, ella trabajaba incluso con el papá, que sea, ¿por qué tú no me quieres feliz? ¿por qué tú no me das una oportunidad de yo conocer a esta persona? No, porque me cae mal, pues lo lamento, que ella me cae bien, entonces él hizo la diferencia, porque él estableció, como usted bien dice, una frontera, una norma, yo soy la mujer, hasta que tú eres mi hija, y ella es mi pareja, yo te amo, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son muy pocos hombres, que toman esa postura, y se atreven a enfrentar, a una familia, a una suegra, como tú bien dices, a su mamá, que las mamás son muy opinadas, si le gustaba más la otra esposa, o si esta por alguna razón no le gusta, o si no le gusta ninguna, o hay mamá que ninguna es suficiente para sus hijos, como tú bien dices, y terminan con las relaciones de las parejas, pero me gustaría que me abundaran, ya que estaban hablando de la postura de la pareja que crea el conflicto, porque en la mayoría de los casos es los hombres, que tienen que tomar esas posturas, pero también hay otros hombres tóxicos, que se meten en las relaciones de la sex esposa, o sea que me gustaría que hablaran de esa frontera, yo creo que es importante poner frontera a todo el mundo, o sea en mi familia, nadie se atreve a meterse en mi relación, gracias a Dios que todos aman a Álvaro, o sea mis hermanas quieren a Álvaro más que a mí, tú sabes como dice mi hermana mayor, ¿dónde está mi novio preferido? ¿dónde está Álvaro? mi novio preferido, y ella lo llama, y tal cosa, y quiero esto, y ella, Álvaro cumpleaños, ella está tres meses antes, buscando qué le puede gustar a Álvaro, y así es mi hermana más pequeña, o sea todos lo quieren mucho, porque él se portó muy bien con mi papá, y es un hombre tranquilo, que se lleva bien con todo el mundo, y lo quieren, pero vamos a suponer que no lo quieran, al papá de Estefanía, a Cersia no lo quería, y nunca se vivían matando, y yo le decía, tú puedes matarte con él, a mí no me importa, porque en total ya yo estaba por divorciarme, pero delante de mi hija, tú no puedes hablar mal de él, porque ese es el papá de mi hija, y tú lo vas a respetar, porque eso le hace daño a la niña, ¿verdad? Entonces yo le ponía a la gente muchas, y fíjate que yo lo aprendí de mi papá, que venía de un hogar de alcohólicos, y no parecía un alcohólico, porque él un día me dijo, ¿puedo preguntarte algo? Porque yo no soy psicólogo, pero hay algo que me preocupa de mi nieta, porque él era loco con mi hija, era la última nieta, era hembra, y se crió con él. Digo yo, sí, dime, ¿por qué ella está tan pegada de ti? A mí me preocupa, porque ella está como un chicle pegada de ti. Digo yo, papi, porque yo me acabo de separar, y ella vio, chiquitica, que su papá se fue. Han habido ciertos problemas, que a veces, él dice que la va a buscar, no la viene a buscar, ella ha sentido un poco de abandono. Entonces, ella, ¿dónde se va a aferrar? ¿A mí? Porque lo único que ella siente que tiene, y tiene miedo de que yo también le falle, porque para ella se queda sola en el mundo. Digo yo, ¿tú puedes entenderlo? Dice, ahora te entiendo, y te respeto eso. O sea, mi papá era sumamente respetuoso, algo que también tiene mi marido, y tú sabes, siempre nos casamos con un papá. Mi marido es sumamente respetuoso, yo creo que exageradamente, porque a veces ni opina de algo, que yo creo que él tiene derecho a opinar, porque no quiere hablar de eso, no vaya a ser que alguien se siente incómodo. Entonces, mi papá era muy respetuoso. A ese nivel, que él quería decirme algo de la nieta, pero me preguntó, ¿puedo decirte algo de tu hija? Porque a mí me preocupa, porque la quiero. Digo yo, dime. Yo la voy a ir soltando poco a poco, a medida que ella se vaya sintiendo segura, pero ahora si me busca, le tengo que dar ese apoyo. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, la gente se mete a opinar de la vida de otro, sin el otro haberle dado permiso. Pero, doctora, usted mencionó algo ahorita bien interesante, que era un consejo para que los hombres, por ejemplo, cuando son padrastros, y las mujeres cuando son madrastras, cuando estábamos hablando previo, que comenzara la grabación, y me pareció bien, bien, bien puntual, que es el hecho de el tiempo. Usted no puede llegar a establecer una cosa sin haberse ganado a esa familia, sin haber cultivado una relación. Y me gustaría, de estas herramientas que ustedes, ambas como psicólogas, como psiquiatras y como terapeutas, puedan brindarle al público, estas alternativas de decir, mira, ¿cuándo es oportuno, o cuándo ya estoy en la posición de poder decirle, a un hijastro, estas son las normas de la casa, y de qué manera también abordarlo? O sea, cuando se ha creado un vínculo, tú no puedes pretender que una persona cambie, o te obedezca, si no hay un vínculo, y si él no te admira. La gente dice, tú tienes que respetarme. No. Nadie tiene que respetar a nadie. La gente se gana el respeto. Yo no tengo por qué respetar al presidente de Estados Unidos, yo considero que es un malcriado. Entonces, si era un malcriado más que yo, ¿por qué yo lo voy a respetar? O sea, y este vamos a ver si se gana mi respeto. Porque ya entró muy sinvergüenza, diciendo que los haitianos tienen que vivir en mi país, que se lo lleve él para su casa. Entonces, realmente, el respeto se gana. Tú no puedes imponerle respeto a nadie. Tú te ganas el respeto. Mi familia respeta a Álvaro. No se atreven con él. Los respetan. Mi hermana, qué terrible. Cuando se dé calienta, puede estar incómoda con él. Y cualquiera le habla y salta. Pero él le habla y se queda callada. Pero él se ha ganado ese respeto. ¿Ok? respetando a su vez a ellas y tratando de darle amor y de entenderla. Entonces, ¿qué pasa? Tú como padrastro o madrastra no puedes llegar a poner reglas. Y este muchacho está muy malcriado. Y se tiene que levantar más temprano. Porque ese muchachito está celoso y te ve como un intruso. O una intrusa. Y tú no puedes llegar poniendo reglas nuevas cuando él ni te respeta ni te quiere y está peleando con que te vayas. Es lo que quiere que tú te vayas de ahí. ¿Verdad? Entonces es inteligente entrar lentamente. Que ceder porque es un niño. Y, pero una vez eso pase, el mejor ejemplo es mi querido amigo Vicente Vargas. Él tiene un hijo con su mujer y tiene dos hijastras. Y Vicente nunca ha dicho ni delante de mí que soy su amiga de años y que lo amo a los dos y a sus hijas y a su mujer y a su hijo y los amo profundamente. Él dice mis hijas. Él nunca ha dicho mis hijas. No hace distinción. Mis tres hijos él nunca hace una distinción entre esas dos que son de otro esposo. No. Son sus hijas. Y ya tan grande y él sigue hablando de mis hijas. Al punto que yo le digo ¿cómo están tus tres hijos? Porque son sus hijos. Él los asumió. Él los amó. Él los ayuda. Él está ahí para ellos. Y entonces eso tú te lo vas ganando. El respeto y él ir entrando. Ahora eso no puede pasar toda la vida. Tú no puedes tampoco criar un muchacho que sienta que tú estás ahí como un intruso y que nunca tenga un vínculo contigo. Pero ese es el mejor escenario. Dime tú, Cecilia, ¿qué tú piensas con esos conflictos que has tenido sobre todo personas que han estado contigo en terapia que puedan servir de herramientas para el público? que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos. Quitafat. Es tan fácil cada vez que usted come grasa se bebe dos pastillas de quitafat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. a mí me parece no, lo que dijo la doctora está bárbaro como siempre pero yo me quedé pensando un poco en el tema de dos temas que me parecen son muy importantes las fidelidades ocultas inconscientes es decir todos todos tenemos fidelidades ocultas es decir el hijo esa lealtad que si yo adoro a la madrastra a mi madrastra estoy traicionando a mi mamá a mi mamá eso es horrible es muy doloroso ver esto en los chicos hay fidelidades ocultas pero yo creo que acá también hay que tener cuidado con el papel que cumplen los adultos porque muchas veces voy a volver al beneficio secundario de la de la persona que está en el medio del hijo y de la nueva mujer acá también hay que ver cuánto ese hombre estimula que se lleven bien o que entren en una situación de celos de odio de furia para él ser poderoso y él sentirse se están matando por mí qué fascinante y también con la mujer despechada la mujer despechada que la dejaron yo lo he visto mucho en la clínica que agarra a los hijos de misiles pero también en ese hombre la experiencia clínica que tengo yo es que ese hombre que está entre los hijos de un lado los hijos del otro la mujer ex mujer la mujer de otro la ex suegra la suegra actual también la experiencia mía acuérdense que yo soy terapeuta de hombres traté muchos hombres mi experiencia es con hombres y la experiencia mía es que en algún punto el hombre por un lado sufre por los conflictos que se plantean por supuesto que sufren porque no les gusta pero en un aspecto inconsciente se siente ay qué valioso soy cómo me quieren no es que lo tengan inconsciente le sube el ego el tener este conflicto alrededor de él yo me acuerdo que ese caso lo trabajamos un psiquiatra infantil que lo derivé yo al chico y yo trabajé con la mujer y me acuerdo que el psiquiatra infantil me llamó y me dijo pero este tipo se crea el rey de la selva se crea el rey del mundo es decir cuánto hay de un adulto que no hace un lugar para la familia anterior que formó que sigue siendo familia y la nueva es decir yo creo que hay mucha responsabilidad habilidad de te veo te doy un lugar porque también hay que pensar ese chico como dijo la doctora esa nena que ve que le robaron al papá está sufriendo tiene dolor es decir quiere ser los ojos del papá entonces el adulto es el que le tiene que dar un lugar importante a su mujer pero un lugar importante a sus hijos eso es argumental los locos van a tratar de armar discúlpeme despelote por todos lados porque hay a ver voy a decir algo que no es políticamente correcto hay gente que ama vivir en la discordia hay gente que ama el conflicto hay gente que ama vivir en la discusión en el odio entonces también sepamos que hay gente que no quiere la salud no quiere la paz no quiere la armonía quiere vivir en medio de la basura entonces mi experiencia clínica es que en esos casos es muy importante trabajar con estos personajes y tratar de llegar también a por qué este hombre necesita vivir en discordia permanente en peleas permanentes en faltas de límite qué gana con ese síntoma si hay una palabra que últimamente no sé doctora usted se coincidirá conmigo seguramente yo cada vez que recibo una persona nueva lo primero que me pregunto es qué gana este hombre con este síntoma en qué lo beneficia en qué lugar lo pone qué está logrando con que todos se maten por él cuál es el beneficio y qué esconde debajo de ese síntoma qué esconde porque eso lo hace feliz quizá necesita mucha aprobación quizá le da mucha culpa no llevarse bien con todo el mundo quizá es una gente que quiere complacer a todo el mundo y hay momentos el primer momento que estás dispuesto al fracaso es cuando tratas de complacer a todos eso te lleva directo al fracaso te hunde te hunde entonces esa gente que quieren complacer a todo el mundo terminan siendo muy infelices porque ni se complacen ellos ni complacen a todo el mundo o sea decir no a veces cuesta mucho decir no pero a mí me costó tanto decir no que ahora lo digo a cada rato no, no quiero no, no lo voy a hacer o sea yo me cansé de ser la hija aparentar que tenía que resolverle los problemas a todo el mundo pero nadie me resolvía el mío un día que me operaron ¿quién se va a quedar con Nancy? Nancy estaba divorciada su hija estaba pequeña ¿quién se va a quedar con Nancy? ¿tú sabes quién dijo que se iba a quedar conmigo? mi hijo postizo Gerard dijo yo me quedo con mi tía y mi hija atrás dijo y yo también me quedo con mi mami y la muchacha que la crió a ella que era como la nana de ella que es como mi hija que está en Barcelona quizás me estás viendo ahora Luisa Dios te bendiga tanto que quisiste a mi hija eso no te lo puedo pagar con nada ¿verdad? ella me permitió estudiar hacer varias maestrías porque ella amaba a mi hija y la cuidaba bien si no yo no hubiera podido irme a hacer eso ¿verdad? y entonces realmente yo me sentí tan bien y atrás dijo mi ex-suegra que murió mi mamá dos que dijo pues yo también me voy a quedar con Nancy entonces no cabía la gente pero yo me extrañé mucho de que mi hermana que yo de chiquitica era la mamá de todo el mundo nadie dijo que se iba a quedar conmigo y ese hija dije ajá pues entonces Nancy se tiene que ocupar de lo que se quedaron aquí con ella en primer lugar sí eso es parte de lo que hemos aprendido en la pandemia exacto tú tienes que amar al que te ama y no que dejes de amar a los que no te aman que esa es su manera loca de amarte ¿verdad? esa es su manera loca de amarte porque tienen problemas y una serie de cosas y celos también que es muy difícil vivir con una hermana famosa yo lo entiendo ¿verdad? es muy difícil porque ellos tienen que oír críticas y se ponen furiosos y quieren atacar a la gente que me critica o sea que me aman pero es difícil vivir con una hermana famosa es muy difícil yo lo sé hasta a mi hija se le hace difícil a veces me dice ay Dios pero que no te van a dejar quieta cuando anda conmigo es que no van a dejar de saludarte yo quiero hablar contigo no que venga todo el mundo interrumpirnos o sea es difícil y yo lo entiendo pero realmente tú tienes que empezar a decir a Alessandra si es mi amiga porque Alessandra me llama está pendiente de mí si yo tengo un problema ella está ahí para mí pues yo tengo que estar ahí para Alessandra porque ella está ahí para mí yo estaba rezando el día que se iba a grabar el programa aquí del lunes rezando que Alessandra llegue que Alessandra llegue que Alessandra llegue y mirando el reloj Alessandra no va a estar Alessandra no ha podido estar porque ha estado como tú por el Zoom pero ella ha peleado tanto por esto ella tiene varios años haciendo conmigo esto y empujándome a que lo hiciera definitivamente que ella tenía que estar aquí y Dios es tan único que ella llegó a tiempo y hasta después tuvimos fuegos artificiales entonces cuando tú das tú recibes pero ojo ojo que del que tú recibes es el importante porque dar y dar y dar y no recibir no lleva a ningún sitio el que tú das y tú recibes está muy bien hay que exigir límites hay que exigir respeto y ojo cuando tú estás preparada porque no todo el mundo está preparado para bregar con estas cosas cuando tú estás preparada si tu marido no pone límites tú puedes ponerlo de una manera muy sencilla o sea no tienes que pelear no tienes que incomodarte no tienes que nada mira si tú no me quieres yo no me voy a morir por ti si yo te vivía trayendo regalos y preocupándome por ti y tú no me quieres pues ni te traigo regalos ni me ocupo de ti ahora no tengo que ser enemiga tuya yo te saludo yo trato de complacerte y de tratarte bien si es alguien que mi marido quiere ¿verdad? pero yo no tengo que estar de relambías rogándole el amor a nadie ¿estamos claros? entonces no es que tengo que ser enemiga tuya pero tú te pones en tu puesto y me respetas porque si no yo te los recuerdo yo te los recuerdo ¿y de qué manera? en esa línea que está diciendo la doctora Nancy es importante también para el componente que esté en esa posición saber y estar claro que tú impones o sea tú permites que las cosas pasen si tú permites que ese niño te irrespete o permites que esa ex esposa te irrespete o permites que esa suegra o esa hermana o ese familiar si tu esposo no establece ese lugar en tu vida tú en un momento determinado no te tienes que exponer a eso tú puedes escoger y decir mira no voy a ir a casa de tu familia porque cuando voy allí no me tratan bien así que ve comparte con tu familia yo te espero aquí y esa misma gente se va a dar cuenta en un momento dado que es una pareja que si él va solo está incompleto que él no se siente a gusto que se va a querer ir más temprano porque dejó a la esposa sola o sea hay ciertas cosas que de un modo sencillo sin como dice la doctora Nancy sin crear un conflicto sencillamente asumir una postura en la cual el otro entienda el otro entienda mira yo lo voy a tratar con educación si llegan a mi casa lo voy a atender pero no me voy a exponer a un maltrato y en ese sentido me gustaría antes de que cerremos ya que estabas hablando de esas experiencias que has tenido ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestro cuerpo ellas son las que nos sanan las que regeneran lo que se daña pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita esta es la comidita de sus células madre usted quiere estar mejor estar más joven vivir más tiempo beba madre cel no es lo que iba a decir también es muy importante para las mujeres por ejemplo volviendo al caso que conté antes yo trabajé mucho esta chica que vino a verme a mí tenía la autoestima por el piso no digamos 10.000 kilómetros abajo del piso está en el subterráneo estaba en el subterráneo yo trabajé mucho la fortaleza interna es decir que ella tuviera la posibilidad de expresarle primero sus sensaciones y sus sentimientos al marido y esto sí quiero dejárselo a la gente está mal visto expresar las emociones se cree que hay emociones positivas y emociones negativas eso es una barbaridad eso no es así lo único que la emoción es una información nos está hablando de estados que vivimos no es que el amor es bueno y el odio es malo no el amor y el odio nos informan entonces es importante la expresión de emociones yo lo que trabajé mucho con esta chica es que ella se animara no con el grito porque cuando vino a verme a mí gritaba tirabas cosas era una cosa era una border bastante grave entonces la enseñé mucho el manejo del control del impulso pero le empecé a enseñarle a cuando estaba el marido tranquilo poderle expresar el dolor cuando uno yo aprendí que cuando uno a alguien le dice me duele lo que haces no hay posibilidad de crítica si vos le decís a una persona lo que vos haces está mal ahí el diálogo sí que no está bien que está mal pero me dolió te dolió eso no es duda cuando uno dice me duele me lastima me estás lastimando y tu hijo me duele como me trata tu familia me hace daño ahí hay una apertura al diálogo impresionante entonces me parece mi trabajo con esta chica fue primero que le pudiera hablar al marido de la situación que vivía del dolor de la humillación de la tristeza que tenía del maltrato y del maltrato y después empecé a trabajar lo que vos decís Alexandra que es no permitir lo que me daña es decir hay un solo ser que importa en el mundo y ese soy yo le guste a la gente no le guste es decir si uno uno no puede dar lo que no tiene si yo no tengo cariño por mí no tengo respeto por mí no me cuido no me no me protejo no puedo darle nada a nadie que no tengo entonces a esta chica con mucho trabajo empecé veniendo una historia muy dura a que empezara a valorar su piel su pellejo sus afectos y bueno finalmente logramos que realmente el chico mejoró mucho ella se embarazó tuvo su cuarto hijo volvieron a le puso muchos límites a este marido que era muy manipulador porque ojo con los hombres que los hombres manipulan manipulan entonces yo creo que mi consejo para las mujeres es las que están en situaciones como las que hablamos recién es muy importante expresar los afectos poner un límite esto no lo pasas ni vos ni nadie porque mi mundo es el más importante y por otro lado atento al síntoma para qué qué está haciendo el otro qué está haciendo el otro con mi territorio con lo que yo tendría que cuidar ojo con la manipulación del supuesto víctima este hombre era el víctima de dos mujeres y de un hijo mentira era el manipulador era el que manejaba toda la situación hay que ser muy inteligente a veces para descubrir quién es el el que está incitando que todos nos matemos que no pueda hablar hay que hay que hay que hay que hay que en eso yo creo que el ojo clínico me podrá apoyar el ojo clínico de ver quién está produciendo quién se beneficia con esto que todos se maten quién se beneficia a quién hay que hay que cortarle las alas y yo muchas veces lo cité al marido y se lo dije en la cara y fueron muy duras las sesiones yo soy muy dura como terapeuta pero esto creo que mujeres párense en ustedes y miren observen detecten quién se beneficia quién se perjudica porque yo voy a entrar en un juego de alianzas locas y de como dijo la doctora Nancy yo me invitaron me senté que se maten es decir son grandes herramientas piénsenlo vuelvan a escuchar este programa vuelvan a pensar es muy importante lo que dijo la doctora Nancy Alessandra lo que traigo yo a través del sufrimiento de gente porque esto lo que yo estoy trayendo es el dolor de la gente es el dolor en carne pura claro y creo que esto es importante piénsenlo piénsenlo claro que sí empezar a decir que no como muy bien dijo Nancy y sobre todo darte tu lugar exacto no exponerte a que te maltrate ni permitir inmediatamente lo paras en seco quien sea no yo lo siento tú a mí no me tratas así no si tú quieres tratar así a otra persona escógela pero a mí tú no me tratas así tú me respetas y yo me voy si es en un sitio que estás donde te están ir respetando yo me paro y me voy o los ignoro como hice yo en la boda que les conté yo los ignoré y disfruté y bailé allá ellos con su lío yo estaba bien clara de que yo estaba ahí porque quería ese niño y porque quería que mi hija estuviera tranquila si ellos no estaban en esa onda problema de ellos porque eso no es problema tuyo eso es problema eso es importante pero creo que hemos hemos ofrecido unas herramientas muy lindas de verdad que sí muy valiosas para la gente miren a la doctora Nancy Álvarez traten de tener la fuerza y la seguridad y la autoestima fuerte que tiene ella porque eso es un ejemplo para mujeres para mí para todos ese ejemplo de una mujer que sabe el lugar que ocupa y que no le importa la mirada de los demás Nancy Álvarez es un ejemplo de vida mírenla ay que linda y tú también tú también me costó mucho mucha terapia todavía voy pero no permito que nadie me machaque ni me humille aunque ser presidente de este país no se lo voy a permitir a mí el que me la hace me la paga ok un beso grande mi Cecilia Dios te bendiga un beso grande Alexandra que por lo menos te vamos a tener unos días aquí antes que se me vaya me hacen llorar pero de verdad que es hermoso poder estar en un proyecto tan gratificante que a su vez aporta tanto y en un momento que no existen estas plataformas para poder llevar estos mensajes a tanta gente que lo necesita así que sentirse útil estar aquí para ustedes es una satisfacción muy hermosa y poder conocer y escuchar a través de estas dos mujeres tan valiosas y que y usted también es una mujer muy valiosa todo el mundo la ama usted Alexandra por favor Dios te bendiga mi reina Dios lo bendiga a todos y volver a escucharlo porque a veces cuando escuchamos dos veces entendemos mejor exacto y acuérdense que si no nos ven le halo el pelo a Alexandra me halo el pelo a mí cuando vea a mi doctora le halo los cabellos porque voy a estar furiosa o sea no me dejen poner furiosa porque si no no los quiero y no le mando besitos buenas noches hasta el próximo programa gracias gracias a todos la doctora Nancy llegó Mother Stain Institute donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas medicina antiedad hormonas bioidénticas exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así y pérdida de peso usted está viendo aquí el mejor ejemplo Mother Stain Institute Más información www.mesmerism.com 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 Gracias.